¡Somos Capitana Caliente! Yo quisiera decirte mil cosas y quiero decirlo cantando Eres distinto y me gustas, eres alegre y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decirte que quiero y quiero decirlo cantando Eres único y me gustas, eres tan tierno y me gustas Eres todo para mí Eres mi daria perfecta, eres la luz de mis sueños, eres mi mundo pequeño, eres todo para mí Eres como el horizonte, eres como la nostalgia, eres mi melancolía, eres todo para mí Música Yo quisiera decirte mil cosas y quiero decirlo cantando Eres un loco y me gustas, eres tan sabe y me gustas, eres todo para mí Yo quisiera decirte que quiero y quiero decirlo cantando Eres el sol de mis días, eres mi dulce alegría, eres todo para mí Eres mi daria perfecta, eres la luz de mis sueños, eres mi mundo pequeño, eres todo para mí Eres como el horizonte, eres como el horizonte, eres como la nostalgia, eres mi melancolía, eres todo para mí Eres, 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 eres todo para mí